Soy Milton Afanador, artista plástico y visual de la ciudad de Bucaramanga, ganador de la convocatoria pública 2024 con el estímulo arte en circulación, Bucaramanga, bonita otra vez, en tres espacios, el museo de arte moderno de la ciudad de Bucaramanga, la casa Luis Perú de la Cua y el espacio teatral y performativo Casa Inusual. Tres lugares, tres espacios en el que el fanzine, los talleres y la socialización de este proyecto cumplieron un papel fundamental. Agradecemos a la alcaldía de Bucaramanga y al Instituto Municipal de Cultura y Turismo de la ciudad por permitirnos realizar este proyecto curatorial La Maleta del Cineros, juraduría en dos ruedas.